La información es preliminar, sin embargo se habla de dos personas detenidas. En el interior de este restaurante se habría registrado disparos de arma de fuego y una mujer que habría recibido estos disparos. Hasta ahora las versiones extraoficiales señalan que hubo un comensal. El día amaneció con una muy triste noticia. Primero empezó a circular la versión de que un hombre le había arrebatado la vida a su esposa. Esto ocurrió en un restaurante japonés de la capital mexicana. Horas más tarde se supo que esta mujer era la joven cantante Irma Lidia Gamboa. Con tan solo 21 años de edad, esta chica se hacía llamar la nueva estrella de la música mexicana. Irma Lidia no solo dejó este mundo sin esa gran y talentosa luz que tenía, sino que con su partida se quedan muchos sueños por cumplir. Ella tenía planeado presentarse junto al show Grandiosas de la Mano, de grandes estrellas de la música mexicana, como María Conchita Alonso, Rocío Banquels, Manuela Torres y Dulce. A través de distintas plataformas digitales se dio a conocer que esta joven cantante se le había arrebatado la vida en un restaurante japonés, llamado Sun Tori, en la colonia del Valle, en la Ciudad de México. Los hechos ocurrieron en la noche del jueves 23 de junio, en un área reservada del restaurante, como si fuese un área VIP, pero que aún así los demás comensales podían ver qué es lo que estaba sucediendo ahí adentro. El presunto responsable resulta ser el esposo de esta cantante, el empresario Jesús Hernández Alcocer, un hombre de 79 años de edad. Según se relata, este hombre le arrebató la vida a la joven cantante por una serie de dimes y diretes que tuvieron en el lugar. Tras este incidente, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llegaron al lugar, pero ya era demasiado tarde, Irma Lidia ya se encontraba sin vida. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informó que ya habían agarrado a los dos hombres implicados, siendo el esposo de Irma Lidia y el chofer que lo acompañaba y que aparentemente lo estaba ayudando a escapar del lugar. Aún se desconoce cuánto tiempo esta pareja llevaba saliendo, muchos afirman que ya estaban casados, mientras que otros dicen que sus planes de boda todavía no se realizaban, lo que se llama demasiado la atención es esa enorme diferencia de edades. Al respecto, la cantante Dulce, compañera de escenario de la joven cantante, dio a conocer lo siguiente a través de una entrevista. A pesar de la diferencia de edades, yo veía que se llevaban bien. La verdad no entiendo qué fue lo que pasó. No sé si exactamente era su esposo. Algunos decían que sí, otros decían que no. Para mí era un caballero nada más. Dulce expresó demasiada tristeza ante la inesperada pérdida de su compañera. Ella afirmó que era demasiado shockeante el hecho de que una persona se atreviera a arrebatarle la vida a otra, pero más siendo una jovencita de 21 años de edad, con toda una vida por delante. Carmen Salinas fue una de las famosas en entrevistar a Irma Lidia. Y de hecho en su entrevista, que aún está en su canal de YouTube, Carmen Salinas menciona que su esposo, quien le quitó la vida a la cantante, era todo un caballero. Pero Carmelita Salinas se deshizo en elogios hacia la pareja de Irma diciendo lo siguiente. ¿Cómo te quiere y cómo te cuida? ¡Qué atento es! A él, Dios lo premió con una gran mujer tan bella como tú. Y te quiere muchísimo. Este fue El Muro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.